vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bueno tenemos aquí delante la jeskai convoc que no es más que la evolución la adaptación de la clasiquísima boros convoc tan vieja conocida del canal y de estándar de este último año pero con los cambios con la rotación de estándar ha perdido una carta muy importante que era la vampira esa roja que ponía una ficha de sangre y cómo lo hemos compensado pues el mazo se arriesga un poquito en cuanto a términos de base de maná y decide meter a azul para compensar esa criatura roja que perdemos cambiándola por una criatura azul que hace básicamente lo mismo por 1-1-1-1 que por una ficha de algo en mesa de artefacto porque queremos esta criatura que pone ficha de mapa básicamente la quieres para tener en mesa más permanentes que te permitan activar la habilidad de la defensoria del cielo interior que se activa girando criatura o girando artefacto el resto del mazo es el mazo clásico que ya todos conocemos entonces como podéis ver es un mazo que ha cambiado gracias a la rotación pero no ha introducido cartas de la nueva colección vale no lleva ni una sola carta de bloom barrow ninguna carta por lo demás todo lo más es lo que ya conocemos la carta clave de convocar que es la única que tiene convocar el caballero delante de eos para sacar ventaja de cartas tenemos inspector novato que cumple la misma función que la sirena con catalejo la sirena es un 2x1 el inspector es otro 2x1 2x1 que te pueden representar cartas extras que vas a robar ya sea con la ficha de mapa ya sea con la ficha de pista permanentes extra que te permiten activar la habilidad de la defensoria del cielo interior y convertirla en un monstruo de criatura no luego además también la demolición jubilosa requiere criaturas como el inspector novato o la sirena con catalejo que ponen un artefacto en mesa que estás deseando destruir con demolición jubilosa digamos que estas tres cartas son una especie de mini combo que tiene el mazo que te permiten luego jugar fácilmente caballeros herrantes de eos o hacer que el reclutador de imodane de más uno más cero a un montón más de criaturas no esto digamos como que sería el grueso del mazo luego además pues ya son cosas extras no por ejemplo el yotiano pues el yotiano es una una criatura barata que da ese más uno más uno y que la puedes guardar desde el cementerio pues nos vale refuerzos decididos criatura instantánea que son es un 2x1 dos criaturas en uno perfecto incluso la podría poner aquí vale pero como no pone artefacto la voy a poner aquí y la evangelista sanguínea es un 3x1 es un 2x1 automático es un grito de batalla que te da ese más uno más cero al atacar a todas tus criaturas y además si muere te deja otro otro uno uno volador bastante útil lo demás defensa cuatro casos del portal express para matar posibles bloqueadores y dar más uno más cero cuando resuelvas el caso a tus criaturas y dos copias de mandar al diablo que rompen encantamientos plins walkers y criaturas no importan las fichas de mapa clases al rival porque no le vas a dar tiempo a aprovecharlas posiblemente no le dé tiempo y posiblemente tampoco las vaya a aprovechar demasiado igualmente no qué problema tiene este mazo el problema es que es tricolor el mazo ha sido siempre así sin la parte azul por tanto rojo blanco mucho más estable de vas a maná y mucho más sencillo pero hemos perdido una criatura roja que hacía lo mismo que la sirena con catalejo bueno no era ficha de mapa era ficha de sangre pero es lo mismo al final lo que para que tú lo quieres la carta te hace el mismo efecto no entonces te obliga de meter este color azul y bueno yo creo que el mazo es idénticamente bueno o sea decir no va a ser mucho peor por tener que meter este tercer azul porque tenemos tantísimas tierras dobles y multicolores que en principio no debería ser problema por cierto tipos de criatura el mazo lleva 20 humanos así que en líneas generales al llevar 20 humanos deberías con la caverna de ánimas nombrar humano de acuerdo que te va a permitir jugar incontralestablemente cartas como el cabelor ante de eos o el reclutador de imodane vale hay algunas cartas que no son humanos como por ejemplo la evangelista anguina de la cual llevamos tres copias el yotiano que es simplemente soldado o la sirena con catalejo que es pirata sirena pero todo demás es humano entonces normalmente la caverna de ánimas deberíamos utilizarla para nombrar humano así que bueno vamos a ver qué tal va el mazo en las siguientes partidas vale mano inicial tenemos los tres colores tenemos una mano suficientemente buena que nos vamos a quedar así que vamos a por ello la cuestión es si salir con el inspector o con las sirenas voy a salir con las sirenas voy a salir con las dos con doble sirena porque son voladoras y después de ver ese pantano generalmente el color negro suele tener problemas con las voladoras así que creo que es una buena salida a una criatura voladora no la va a poder bloquear fácilmente y eso y tenemos un buen cabelor ante de eos si es quita carta me acaba de dejar un poco aquí anonadado pase hola pase principal main face nos tira ya el removal directamente porque lo ha hecho lo ha hecho un poco pensando en la temática de convocar no era imposible que yo pudiese haber convocado vale entonces lo ha matado en su fase principal para quitarse de historias y por no perder el tiempo no nos vuelve a matar otra vez la sirena con catarejo me está fastidiando bastante y nosotros seguimos robando tierras porque por qué no creéis que es un buen momento para hacer cabello orante de eos o es mejor robar creo que es mejor robar creo que voy a robar con la ficha de pista porque hacer un cabello orante de 2 de 2 es un poco pobre prefiero hacerlo de 3 criaturas o más de 5 sería lo ideal no sea lo bruto creo que el patas arriba ese que pone 3 conejos madre mía pero quieres dejar de robar malditas tierras y solamente hemos robado tierras obviamente esta partida no lo vamos a ganar voy a hacerlo en mi fase principal es antes de jugar tierra a ver si sale criatura de coste 1 efectivamente veis hemos perdido hay un reclutador de imodane vale ventaja de cartas tenemos y de tierras bueno al menos vamos a poder robar bastante con las pistas por cierto el rival que está jugando lleva remova el masivo también no lo puedo creer a ver que robamos antes de hacer nada terrible eh que mala suerte no tenemos doble removal que no vamos a utilizar vale pues nada tierra girada este turno a roja blanca supongo que es mejor damos turno madre mía que partida eh 5 tierras pero tenemos otras 2 más en mano 2 removal si el rival no tiene criaturas esta si que me preocupa un poquito no nos afecta tanto el tiene 3 cartas en mano si hace descartar a mi no me duele estamos bien eh estamos bien estamos bien porque le matamos la liliana él se ha descartado otra liliana y tenemos ahí una demolición jubilosa será por tierras esto solamente es a criaturas vale podríamos matar a la liliana con el mandar al diablo pero creo que va a ser más provechoso más provechoso seguimos robando tierras esa me gusta ese es un buen robo para el turno que viene le matamos la liliana yo creo voy a seguir conservando los 2 removals y me acabo de dar cuenta que no podemos hacer la demolición jubilosa pero era necesario vale quería guardar los 2 removals en mano así que hemos tenido que sacrificar 3 artefactos y no podemos hacer la demolición jubilosa pero el siguiente turno volveremos a repetir caballero ante deos a lo mejor al final conseguimos ganar esta partida podríamos mandarnos al diablo estos refuerzos decididos para poder hacer demolición jubilosa lo voy a hacer lo voy a hacer es un poco me es un poco me pero creo que es lo que teníamos que hacer arena pirexiana vale vale arena pirexiana ponemos los 3 tokens 1-1 vale tierra de turno caballero errante de eos con todas las criaturitas que nos quedan en mesa a ver tenemos en mano otro removal vale si el rival juega un seolded podemos matarlo aquí pillamos hasta coste 4 vale esta está bien inspector novato siguiente turno ganamos con esto en principio no sé si gastar la ficha de mapa la voy a gastar en el inspector novato por si no es lo otra tierra es increíble vale siguiente turno representamos de no letal de acuerdo con este y tenemos 8 tierras tenemos 8 tierras tenemos 8 de mana podemos hacer los 2 tokens del reclutador y el reclutador o sea al final robar 18 millones de tierras nos va a ayudar en algo se ha robado otro removal masivo se ha robado el segundo removal masivo es una mono black de control nosotros seguimos robando tierras porque because why not ¿cuántos removal masivos le quedarán a lo ponente? y dios mío le quedan 2 masivos no debería tener muchos más ¿qué nos ha quitado? los 4 caballeros errantes de Eos yo creo que la jugada debería ser esta y lo que no sé como no ganamos este turno hacemos mejor defensora hacemos la defensora y el siguiente turno el reclutador mejor así adivinamos yo creo que sí es que hacer el reclutador de Imodane para pegar de 8 no merece la pena ¿verdad? esta nos vale nos vale entonces entre esta y el removal que tenemos deberíamos ganar el turno siguiente salvo que tire otro encubrimiento mortal le quedan 19 vidas está robando 2 cartas por turno 44 cartas en el mazo no somos letales yo creo tampoco de todas maneras nos quitamos la tierra ¿vale? se hará por tierras hemos robado pocas tierras esta partida estoy tranquilo ¿nos va a quitar el caso el portal express? sí ¿vale? por tanto creo que somos no he echado las cuentas no le quitamos 19 vidas estaremos cerca pero no 19 vidas no le quitamos un ataque muy fuerte 4 y 3 7 10 15 18 espera que se queda con 4 puntos de vida 3 puntos de vida debido a la arena de prisión en principio podría costarle la partida al rival ¿vale? octava tierra también octava tierra también por su parte otra tierra más por la nuestra es un 7-5 vuela vínculo y tal no ganamos ¿no? atacamos con todo 2 y 2 4 y 2 6 nos bloquearía siempre a esta por ejemplo le pasan justo justo 7 pegamos 7 gana 7 bueno adivinemos nos sirve ¿verdad? hay que quedársela ¿qué hacemos? 3 vidas va a atacar claro él tiene que atacar al siguiente turno voy a guardar la tierra en mano que no sepa lo que tenemos se queda con 2 puntos de vida esto gana volar ya el siguiente turno ¿verdad? o sea el siguiente turno esto ya gana si no nos lo mata bueno él tiene que atacar con el engullecarnes a clasor no puede ser que perdamos esta partida vale inspector novato de acuerdo robamos carta bueno robar carta ¿qué está pasando en esta partida? vale 1 2 3 da igual adivinamos tendría que haber adivinado antes de robar puede ser bueno tenemos un 4-5 vuelan a vínculo ideal que está obligado a bloquear pero gana 4 vidas él bloquea 100% seguro claro voy a quedar con 2 cartas en mano sube a 6 baja a 5 no voy a jugar tierra así me quedo con 2 cartas en mano la clasor si un jugador tiene una o menos cartas en mano él tiene 4 en mano yo tengo 2 entonces no tiene bloqueador para la defensora la defensora vuelve a representar daño letal al siguiente turno si no nos la mata aunque la está robando vaya va a poder activar otra vez a la clasor pero graus entra girado igualmente si lo activa y Xeoldred que no le vale no le vale hemos ganado al final justitos pero hemos ganado madre mía que partida ah no porque ataca con esto claro espérate no pero somos letales igualmente somos letales atacando con todo espérate sube a 12 ¿cuánto pegamos nosotros? nos bloquea bajamos a 10 robamos otra tierra no tenemos nada que hacer solo atacar se me está quedando como pillado el click haciendo problemas de conexión otra vez no me lo puedo creer llevo una racha de problemas de conexión que no me lo puedo creer además es al cabo de una hora de directo ahora es un 5 y 2 7 8 10 11 y se muere con la arena perexiana yo creo que se muere ¿verdad? con la arena perexiana recibe el daño y se muere ahí está madre mía que partida que locura de partida que ajustada ha sido lo justo hemos robado nueve de tierras ha sido ha sido muy buena partida por cierto he sufrido un pequeño una pequeña caída de conexión durante en la parte final ¿verdad? que ya nos pasó en el directo de ayer tuve que acabar cancelando el directo me dio una rabia enorme y creo que tengo un problema en el PC a ver no es que nos aplique ese oldred es que primero se resuelve la arena perexiana roba una carta y pierde una vida y después de que esto se resuelva salta la habilidad de ese oldred pero tiene cero vidas ha perdido la partida cuando esto se resuelve tiene cero vidas y pierde y luego hipotéticamente si la partida continuase saltaría la pila la vida de ese oldred y tendría que resolverse para poder ganar esas dos vidas pero esto ocurre mucho después de perder la vida de la arena perexiana ¿vale? esto no es lo normal ¿vale? en un almace de 22 tierras está muy por encima de la media la media es entre 2 y 3 tierras la media ¿y qué hago con esta mano? porque la mano no es mala tienes buen turno 1 buen turno 2 incluso podrías convocar si te sale el caballero errante de Eos es una mano que te tienes que quedar no deberíamos robar ya más tierras prácticamente en la partida con la estadística en la mano hay otro atorio de control ¿por qué? es que llevamos toda la noche jugando contra este mazo contra mazos de remol masivos es que llevamos 10 partidas las 10 partidas han sido contra mazos por supuesto hemos robado otra tierra y a ver la probabilidad de robar tierra es del uy del 73% ahora mismo sí que había subido bastante uy y esto es sorpresa azul, blanca, negra vale una esper ¿esto qué hace? este es el de robar descartar si descarto un instantáneo de conjuro drenar vida de 1 y luego pagar 2 sacrificarlo para lanzar un instantáneo de conjuro del cementerio y luego exiliarlo solamente a velocidad de conjuro vale me la tenía que leer porque la carta no es no es trivial ¿hemos robado tierra? ¿hemos robado otra tierra? ¿estaba leyendo lo que hacía la carta? hemos robado otra tierra sí sí, sí, sí hemos robado otra tierra bueno son rachas a veces también lo que se dice ¿no? de los juegos online juegos de móvil que están manipuladas las probabilidades de robo puede ser puede ser puede que estén manipuladas esto no me deja atacar ¿eh? esto es interesante es interesante y de hecho el siguiente turno nos permitiría ponernos golosones vale aprovechemos que está medio girado por cierto su mazo es un mazo de cementerio es un mazo de combo no me acuerdo cómo funcionaba el mazo de combo pero había una carta azul ¿verdad? de asesinatos en la Manson Karloff que costaba triple azul y la cosa iba por ahí ¿no? vale tiene destrizar llevar algún remover así barato con el boar puede jugar desde el cementerio con la desbaratadora de conspiraciones la esfingesta hacía mucho tiempo que no la veía puede que ya no se haya ganado puede que tenga ya el combo completo ya no me acuerdo cómo era el combo exactamente era un combo muy lioso muy complejo se descarta a Traxa tierra de turno y ahora jugará quizás el instantáneo ese de coste triple azul que no recuerdo cómo se llama no Jace ¿vale? ¿tenemos letal? no tenemos letal pero casi ¿eh? casi lo vamos a poner a prueba vale ¿cuánto pegamos? pegamos 2 y 6 8 10 13 o sea no somos letales este turno pero pegamos bastante la cuestión es si le pegamos a él o a Jace yo creo que hay que pegarle a él al intentar ganar al siguiente turno ¿no? no podemos esperar más se queda con 5 puntos de vida de modo que si robamos cualquier cosa a ver que se descarta puede que nos gane ahora pero creo que era mejor atacarle a él e intentar ganar la partida en 2 ataques porque si gasto 6 puntos de daño en matar al Jace ya no le mato tampoco al siguiente turno claro tendría 11 puntos de vida ahora mismo ¿no? entonces ya sería imposible ganar vale parece que está robando y profundizando en el mazo como la desesperada juega a tierra girada destrizar a la defensora y letal vale así sí hemos hecho lo correcto hemos acertado hemos acertado bueno salimos tenemos la mejor mano hasta el momento y es mano muy buena que nos permite hacer un montón de cosas nos la vamos a quedar solamente nos faltaría un caballero errante de Eos para que esto ya fuese la fiesta de la espuma o robarnos otra criatura de coste 1 pero sobre todo caballero errante de Eos para sacar la ventaja de cartas y el rival sale con núcleo de la semilla y Screl justo nos robamos la carta de coste 1 no le voy a matar el Screl podríamos matarlo con el caso del portal express yo creo que no merece la pena ¿no? voy a hacer la salida soñada solamente nos falta solamente nos faltaría robar el caballero errante de Eos y ya tendríamos todo el pack este también nos vale este también me vale me lo voy a quedar y atacamos de 1 entonces siguiente turno podemos hacer caso del portal express y matarle el Screl por refuerzos decididos para en el cuarto turno ganar con el recrutador de Imodane ya veremos que es mejor vamos hemos tenido la salida casi perfecta la salida perfecta habría sido además haber tenido ya el caballero errante de Eos porque con 5 criaturas en el mes lo habríamos podido jugar este mismo turno ¿no? y el siguiente turno sí con el recrutador posiblemente ganar si el rival no bloquease o algo por el estilo hey a Monchakai que pasa Nen bienvenido vale entonces en este momento podríamos hacer recrutador de Imodane y atacar sería un buen ataque pero no sería definitivo entonces yo creo que es mejor le voy a matar le voy a matar Screl vale y voy a atacar con todo y que nos bloquee vale le matamos el Screl obviamente atacamos con todo simplemente para que se resuelva el caso y el siguiente turno entre el caso y el recrutador de Imodane pues hacemos un ataque bastante bueno nos va a matar un token bueno también podríamos simplemente no atacar con los tokens este turno ah no pero es que tenemos que atacar con 3 criaturas hay que atacar al menos con 3 atacamos con todo y fuera para que se resuelva el caso simplemente sí había que atacar con los tokens otra opción como estaba pensando era activar la habilidad de la defensora entonces sí le quedan 14 puntos de vida siguiente turno el recrutador de Imodane y si no tiene bloqueador seríamos letales porque pegaríamos 4 7 10 14 17 sería suficiente y si tiene bloqueador un poco lo malo es que el bloqueador seguramente sobreviva ¿no? su bloqueador sobreviva a un bloqueo pequeño si quita el bloqueador del medio vamos a ver por cierto tiene doble núcleo de la semilla y otro bloqueador bueno ojo eh nos podría ganar la partida yo creo que es tontería quedarse bloqueando de todas maneras así que vamos a por ello busquemos la la victoria ¿no? puede bloquear con el duelista para no perder demasiadas vidas 4 y 3 7 y 4 11 ah no tiene que bloquear a uno de los que pega 4 para quedarse con uno de vida espérate a ver que a ver que tiene en mano ¿vale? tiene mana verde azul en mesa puede tener algún truco o alguna cosa que le permita salvar este duelista y luego matarnos que los duelistas tienen que dañar dos veces y tenemos ya dos contadores de veneno ¿vale? bloquea de la forma que más me preocupa ¿vale? igualmente se mueren las dos ¿no? igualmente se mueren los dos ¿vale? se queda con un punto de vida sí, sí, sí no había echado bien las cuentas vale, vale, bien de todas maneras la band tóxica es un mazo que en Magic Arena no funciona demasiado bien porque se lo comen los mazos agresivos una cosa muy importante con este mazo es que no he notado ni un solo problema de base de mana y la única vez que lo he dicho resulta que vamos a tener problema de mana porque la carta azul no la vamos a poder jugar de momento bueno, la mano es buena así que vamos con ello la mano es bastante bastante buena de hecho nos permite en el segundo turno adivinar con la defensora si me hace descartarme carta si es otra mono black de quita cartas que es que hay muchísimas en Magic Arena me quito la sirena que no la puedo jugar perfecto, chapo primera partida que tenemos problema de base de mana y no lo vamos a notar en demasía y ahora la cuestión es si hacemos doble criatura ¿vale? gastando mana con cada una de ellas o si hacemos refuerzos decididos yo creo que es mejor hacer refuerzos decididos porque cuesta dos y esto luego lo puedes encajar más fácilmente con otros costes no vamos a atacar yo creo vamos a adivinar busquemos cosas buenas como un caballero errante de eos este caballero errante de eos va a ser la clave de la partida ahí está bien en su sitio nos puede matar alguna criatura nos puede quitar alguna carta de la mano pero el caballero errante de eos va a poner los puntos sobre las sillas al oponente en el siguiente turno vale pues vamos con todo ¿no? vamos a meter el caballero errante de eos de 5 porque ahora si nos mata una criatura en respuesta no podríamos jugarlo ¿eh? vale porque te quedarías con 4 criaturas en mesa y habríamos gastado el mana ahora ¡ay! ¡qué fallo! es un fallo lo que acaba de hacer ¿vale? tendría que haberlo matado antes lo que os decía ¿no? fíjate fíjate tenemos un problema es que no tenemos tierras ¿vale? pero esto me gusta y yo creo que me voy a quedar con la otra carta de coste 2 que podríamos jugar el siguiente turno esto lo que tenemos en mesa ya gana la partida y encima tenemos un remover por si jugase un un seoldred o algo así el seoldred ya me da igual yo creo ¿no? voy a quitarle el mandar al diablo espero no arrepentirme de quitarme el mandar al diablo no se iba no se iba a quitar con el murciélago no se iba a quitarle el mandar al diablo ¿no? así que daba igual pues no sé si adivinar o atacar yo lo voy a atacar sin más es un ataque bastante bueno sabe que tenemos los refuerzos decididos así que bueno voy a jugar a tierra para que no me pueda descartar nada de la mano le quedan 11 puntos de vía todavía es decir que aún estamos a ver si hace seoldred es una pequeña molestia no hay seoldred fuera entonces 11 no pegamos dependiendo de lo que topdequeemos si nos topdequeamos un recruter de imodane ganamos claro y nos ataca con el murciégalo otra tierra hay que si atacamos y ya está o sea no hay mucho más que pensar ¿se queda a cuánto? se queda a un punto de vida me quedo con la tierra en mano vale para que no sepa lo que tenemos ya el seo del ya no le sirve tenemos 8 atacantes no 7 7 atacantes huesitos el carterista sube a 2 puntos de vida y se rinde y se rinde a continuación ¿no? Renton un saludo bienvenido ¿crees que habrá algún baneo en estándard? no parece que no y nos devuelve el recruter de imodane prefiero perder 4 vidas este bicho lo estuvimos probando los primeros días yo ya sabía que no era muy bueno y se confirmó que no que no funcionaba demasiado bien no 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 Gracias por ver el video.